Para sorprender a mamá solo se necesita creatividad, por eso me llevé a una mamá a darle un regalo muy singular. Bueno señores, llegó el momento para consentir a mamá en su día y le queremos dar un regalo muy lindo a la piel de Víter. Y aquí está con nosotros una experta, ella es Julia Bermúdez de Ala González. Julia, usted que es esteticista, ¿qué le podemos regalar a mamá para consentir su piel y que se nos vea bien bella? Pues la idea de hacerle a Víter es una preparación de la piel con hidrafacial, que es un equipo que nos ayuda a limpiarte muy bien la piel, nos ayuda con el tema de manchas, con el tema de impurezas. Vamos a realizar otro equipo que se llama Exilis, básicamente el Exilis lo que nos va a hacer es ayudarte a mejorar toda la flacidez de tu piel. Y por último tenemos un equipo que se llama Lumimax, lo que hace básicamente es... Rejuvenecer la piel, como a darle otro aspecto. Básicamente, ahí lo que vamos a hacer es un tratamiento con cromoterapia. Ya lo saben, es un buen detalle para mamá consentirla de esta manera, regalarle un tratamiento para su piel que se sienta bella, que se sienta rejuvenecida y más en su día. ¡Feliz día, mamá! Muchas gracias. Gracias, Pablo. Es un regalo súper.